Hola amigos, un cordial saludo. Mi nombre es Eliseo. En esta oportunidad te voy a presentar una plataforma nueva llamada OcX. Cuando veas esta plataforma te vas a acordar de tu ex. Y bueno, es una plataforma de trading. Aquí dice OcX es un lugar más confiable para comprar y vender criptomonedas. Entonces, abre una cuenta hoy y obtén 10 dólares en Bitcoin en tu primera compra de 100 dólares. Esto es invirtiendo. Nosotros no vamos a invertir ningún dinero de nuestro bolsillo. Más bien, vamos a ganar gratis con lo que voy a explicar más adelante. Para crearse cuenta es muy sencillo. Debajo de este video voy a dejar el link y una vez que abras te va a salir una ventana así. Esta plataforma es tedioso para verificar. Yo recomiendo como yo lo hice el procedimiento. Te registras con tu correo y la contraseña es muy importante. Supongamos que pongas FUN123. Así como está no te va a aceptar. Para que sea más rápido esto ponle el primer letra en mayúscula. De esa forma la creación de tu cuenta va a ser más rápida. Una vez que hayas puesto eso pones registrar. Una vez que abra esta ventana tienes que verificar desde tu correo y tu número celular. Para lo cual tienes que venirte aquí donde dice verificación de identidad. Quizás no te va a salir en español pero tú lo pones traducir. Tón izquierdo y aquí traducir. Primero tienes que verificar este nivel 1. Yo ya estoy verificado. Entonces sigue los pasos. Pones tu correo y entras a tu correo. Lo verificas. Te va a llegar un número. Lo ingresas. Sigues todos los pasos. Y hasta verificar el número de tu celular. Una vez que hayas verificado esto. Te va a pedir otra verificación. Esa es la segunda verificación. Eso recomiendo hacer desde celular. Porque en PC es un poco complicado. También hago recordar que esta plataforma no está disponible para estos países. Como Bangladesh, Bolivia, Cuba, Ecuador. Para esos países no está disponible. Ya bueno. El segundo paso es verificación de identidad. Para segundo paso tienes que instalar el APK. Y una vez instalado tienes que verificar desde el APK. Para verificar una vez que hayas instalado el APK. Tienes que venir aquí en el icono del hombre. Y cuando pinchas ahí te va a salir esta opción. Esto de aquí. Tienes que verificar la segunda. Porque la primera es muy fácil. Y aquí sigues los pasos. Envías la captura de tu DNI. Frontal y posterior. Y tu foto. Una vez que hayas hecho eso. Tu cuenta ya estará verificada. Como mi mío ya está verificada. Entonces. ¿Cómo vamos a ganar dinero con esta página? De forma gratuita. Nosotros aquí vamos a ganar 400 satoshis al día. Para lo cual. Te vienes aquí donde dice más. En opción Bitcoin gratis. Si está en inglés. En Free Bitcoin. En esta opción nosotros vamos a ganar 400 satoshis por día. Por hacer simple 5 tareas diarias cada 24 horas. Por cada tarea que hagamos. Nos van a pagar 80 satoshis. Entonces. Este eres tú. Que vas a generar 400 satoshis diarios. Por resolver 5 tareas. Que te va a llevar 5 minutos de tu tiempo. Nada más. Y eso es diario. Para llegar a 10.000 satoshis. Tú solito. Necesitas 25 días. Tú solito. En 25 días. Estarías llegando al mínimo de retiro. Pero. ¿Qué pasaría? Si invitas a un referido. Solamente un hito nada más. Esta plataforma te paga. 100% de comisión. De tu referido. Tu referido. Va a ganar 400 satoshis. Por resolver 5 tareas. Tú también vas a ganar 400 satoshis. Con un referido. Estarías ganando 800 satoshis al día. Entonces. El retiro mínimo. Ya se reduce. Eso depende de. Si tu referido. Va a resolver la tarea todos los días. En 12 días. Y estarías llegando al mínimo de retiro. Para reducir. Días de retiro. Búscate. 12 referidos. Con 12 referidos. Estarías ganando. 1200 satoshis al día. Y estarías llegando al mínimo de retiro. En 8 días. Si consigues. 3 referidos. En una semana. Ya estarías llegando al mínimo de retiro. Solamente. Con 3 referidos. Porque cada referido. Te va a producir. 400 satoshis al día. Sumando eso. Sería 1200. Y más. Lo que tú vas a hacer. Sería. 400. 1600 satoshis. Y en 6 días. Estarías llegando al mínimo de retiro. Y tú que tienes. Más amigos. Más amistades. Quizás en la casa. Tus hermanos. Son 5 personas. Si invitas a 5 personas. Estarías ganando. 2000 satoshis al día. En 5 días. Ya llegas al mínimo de retiro. Pero que pasa si. Tú tienes un grupito. Quizás. Y ahí van a ingresar. Por lo menos. 12 personas. De lo cual. Si trabajan todos. Vas a recibir. 5200 satoshis al día. Con 12 referidos. Y en 2 días. Ya estarías retirando. Tu 10.000 satoshis. Y quizás tú. Eres más ambicioso. Te consigues 24 referidos. Te consigues 24 referidos. Diario. Estarías generando. 10.000 satoshis. Y diario. Estarías retirando. Eso sería. La generación de 10.000 satoshis. Pero. Hay una condición aquí. Tu referido que consigas. Cuando alcance. Su 10.000 satoshis de reclamo. O sea. Este referido que consiguiste. Cuando llegue a. 25 días. Va a completar su 10.000 satoshis. Y entonces. Es el tope por referido. O sea. Tiene su límite de tope. Sería bueno que. Por toda la vida. Nos regalen 400 satoshis. ¿No? Por resolver la tarea. Entonces ahora. Vamos. Resolver la tarea. ¿Cómo se resuelve la tarea? Lo que tienes que hacer es. Cliquear aquí. Se te va a abrir una ventana. Si estás en PC. Te recomiendo a minimizar. Y luego regresar a la anterior. Ahí. Está corriendo el temporizador. Y también te sufrieron. Que abras otra ventana. Pero. Que abras un traductor. Porque aquí la captcha. Te va a aparecer en. Inglés. Por más que esté traducido. Siempre te va a aparecer la captcha. Inglés. Vamos. Faltan. 15 segundos. Ahí está. Entonces acá me dice. Yo no sé inglés. Y voy a ponerlo a traducir. Peine. Ya. Vemos aquí. Estoy aquí. Le doy ok. Fallé. Zapatos. Entonces. Marcamos todos los zapatos. Donde hay más zapatos. Eso sería todo. Y le damos ok. Ahora sí. Aquí aumentó. Como verán. Y aumentó. De misma forma. Lo cliqueo aquí. Ahí. Ahí. Y esto ni siquiera lo veo. Solamente vengo aquí. Solamente lo tengo abierto. Estoy aquí. Nada más. Pero si lo cierras. Se te va a anular. Mira. No tienes que cerrarlo. Si no. Déjalo abierto. Esto nomás. Te recomiendo que veas. Este video. Hasta el término. Porque también enseño. Como resolver la tarea. Desde móvil. Aquí vamos a esperar. Otro. 40 segundos. Ya va. Y así. Vamos a estar completando. Nuestra tarea. Eso es la sencilla tarea. Que tienes que hacer. No es necesario que. Resuelvas en una sola. Puedes resolver. Una en la mañana. Otra a la hora de almuerzo. Saliendo del trabajo. Así. De esa forma. Vas a generar aquí. Y cuando llegues. Al mínimo de retiro. Ingresas tu billetera. Y lo retiras. Y te va a llegar en. 48 horas. Dice. 48 horas. Puede tardar en llegar. Bueno amigos. Eso sería todo. Espero que saquemos provecho. A esta plataforma. La meta es. Llegar. 10.000 satoshi diario. Sin riesgo. Sin perder nada. Sin apostar nada. Solamente. Dedicar 5 minutos.